Pues precisamente estaban hablando de derramar leche y esta carta nos lo vuelve a mostrar. Es una carta que nos dice que es una gran bendición cuando alguien comparte todo lo que tiene. Y aquí estoy viendo una situación de estar compartiendo al máximo el amor en este as de copas. Es una gran bendición y un gran comienzo. Vamos a ver, aquí hay mucho amor porque es una persona, alguien totalmente entregado o entregada a esa historia. Aquí veo que hay muchos deseos, pero también veo muchas lágrimas. Si es cierto que las lágrimas renuevan todo, sobre todo el espíritu. Es momento de madurar, momento de verdad. Hay muchas tentaciones. Y hay que saber elegir bien. Hay que saber elegir bien. Aquí pues hay una gran resistencia en la que se intenta proteger de la tormenta. Esta es una persona que no es capaz de enfrentar lo que tiene que enfrentar y prefiere esconderse antes que dar la cara. Entonces está en una situación en la que ama profundamente. En la que se siente con un vacío enorme porque es momento de tomar decisiones y no se atreve. Prefiere esconderse como los caracoles. Aquí hay una gran oportunidad. Pero también existe un gran ego. En el que habla de todo lo que se puede estar perdiendo. De lo que significa el tomar una decisión. Porque esta gran oportunidad no la está viendo. Está más bien viendo todo lo que puede perder por ambas partes. Tanto lo que puede perder contigo a la hora de tomar esa decisión como a la hora de perder en el mundo en el que se encuentra por tomar la decisión de estar contigo. Entonces en realidad se siente en un vacío de amor. Porque tome la decisión que tome ahí viene un cambio muy importante y también muchas rupturas, mucho llanto. Mucho tener que cortar con situaciones, con romper cosas. con darle la vuelta a lo que está haciendo en este momento a su vida. Sin embargo, la verdad es lo que realmente le hará libre. y podrá celebrar realmente. Esta persona está viendo la bendición que eres pero el atreverse a dar el paso es el empujón que le falta. aquí desde luego tenéis una fuerte conexión en los dos pero el cinco de bastos es el que nos habla de se esconde para no tomar decisiones hacia ese amor hacia ese amor porque no quiere ver no quiere rompernos y está viendo que ama que ama muchísimo pero no quiere ni pensar lo que puede suceder si toma la decisión de avanzar por lo tanto es como que sus pensamientos se le tragan a sí mismo intenta dominar esta situación intenta dominar sus propios pensamientos ser fuerte pero nos habla de nuevo ¿no? ese ego es el que le hace resistirse totalmente con lo cual el mundo aquí me está diciendo que esto se puede volver eterno dándole vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo lo hace a ver cómo lo puede solucionar ahora mismo le pide a los guías por favor dame respuestas intentar hacerme ver las cosas buenas de todo de todo y de todos qué es lo que siento cuál es la verdad de lo que siento intenta un poco podemos decir arreglar su mente por dentro es una persona que ahora mismo está con tantísimas indecisiones que lo que busca precisamente es eso orden en su propia mente porque esto se está convirtiendo en algo infernal vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto cómo lo hago de qué forma en vez de ver lo negativo o ver lo positivo le pone intención desde luego para poder un poco dominar esta situación que le consume ¿por qué? porque la verdad es lo que estás sintiendo por ti y lo que siente por ti cada vez es más grande cuanto más se resiste algo más lo quieres tener más grande se hace ese sentimiento eso es lo que pasa que esa verdad está cada vez haciéndose más grande y más grande ese sentimiento de amor de esa persona hacia ti desde luego desde luego aquí lo que veo es que esta persona está viendo que hay mucha gente que le ha hecho daño incluso él o ella mismo en sus propios pensamientos se hace daño y sabe ver en cada una de sus propias heridas pero a la perfección porque cada una de esas heridas tiene un nombre dentro de esta resistencia que tiene sabe ver perfectamente cuál es la solución sin embargo el ego es el que le tiene retenido o retenida en esta tortura mental que se está haciendo esta persona por no atreverse a enfrentar lo que le viene en el momento en que tome una decisión hay muchas verdades pero que no quiere ver entonces es como alguien que está ahí intentando defenderse con mal humor porque no quiere ver la verdad que tiene enfrente prefiere estar con mal humor enfrentándose y a lo que no quiere ver que verlo porque la verdad la tiene delante pero ese ego tan grande se le revela se le revela por lo tanto no quiere ver la gran oportunidad que tendría en este enlace en decir la verdad esto es una persona que está sufriendo alguien que está totalmente en contra de sus propios sentimientos alguien que ama profundamente y va en contra del amor y cuanto más se encontraba de ese amor más ama totalmente 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 esta persona está totalmente enamorada de ti muchísima muchísima desde luego aquí veo una situación de progreso de que le lleva a encontrarse con su propia alma que es realmente en donde está la abundancia a pico y pala desde luego ahí están los ángeles a pico y pala para que deje la mente de una vez por todas y se centra en lo que realmente hay lo que realmente importa que es ese interior muy mental veo que es esta persona es como a consecuencia de de la materia pierde su propia su propia dignidad no sus propias su propia libertad a la hora de de poder tomar una nueva dirección en su propia vida él o ella mismo se corta las alas por esa situación tan materialista esa forma de ver tan radical porque veo que esto es muy radical fíjate la preocupación sólo habla de dinero sólo ve dinero totalmente preocupado preocupada por ello enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar porque sólo ve de materia no ve nada más como un payaso del circo pero con todo el amor del mundo lo digo y el motivo es porque sólo habla con ego sólo es capaz de ver la vida con los ojos del ego la mente ese diablo ahí haciendo interferencia en lo que piensa que es su propia verdad desde luego es una persona totalmente encerrada a sí mismo y de esta forma es muy complicado el brotar es como una semillita que está ahí dándose en una piedra y no le permite crecer pero bueno de una forma u otra el espíritu en el momento en que tenga que liberarse de la mente de la parte esa mental tan desarrollada que tiene esa semilla busca la forma de salir es lo mismo que el espíritu el espíritu tiene el alma ahí vamos dando gritos que no puede más con esta historia porque llega al punto incluso de la locura porque no llega a entender o sea una persona totalmente cegada en el mundo de la tierra ¿no? en el mundo material claro porque no quiere ver o sea sigue la misma situación no quiere ver las verdades como no quiere ver la verdad que se le presenta ¿qué pasa? pues que se siente con muchísima impotencia no quiere ver la verdad y la verdad la tiene enfrente esta persona lleva tú date cuenta lleva una venda en los ojos para no ver la verdad totalmente cegado o cegada no entra en un entendimiento evidentemente ahí está esa torre una torre bendecida una torre que no es que destruye cuando ahí hay una torre viene después una construcción ¿por qué? porque la verdad sale por todas las partes o sea es algo inevitable la verdad es el sentimiento todo lo que te hace ver esa verdad todo lo que ya está muerto bueno pues a consecuencia del amor esta persona evidentemente todo lo que nos están relatando es una torre que está teniendo pero una torre más bien interna por esa parte egoica que tiene ¿no? por esa parte de no querer ver aunque está viendo por esa venda de los ojos que se pone ante esa verdad ¿no? es una persona que que se revela en contra de o sea del blanco y botella o sea blanco y en botella es como más claro que el agua ¿no? se lo puedes explicar de muchas formas puedes estar viendo la verdad y que lo pueda entender con muchas variables sin embargo no lo quiere ver no lo acepta y es muy complicado lidiar con una persona con estas características porque claro evidentemente es como si una persona no pone de su parte para poder entrar para hacer un cambio en su vida es muy complicado pero bueno ya trata de tener fe y que el Espíritu Santo perdón el Espíritu Santo haga el trabajo que tenga que hacer para quitarle esa mente ¿no? porque aquí también lo que estoy viendo precisamente es eso va a llevar un momento en el que se va a dar cuenta en que las cosas ya no ¿cómo diría? una persona que a consecuencia de esa forma de ser que se está haciendo daño a sí mismo cada vez entra en más carencia ¿sí? o sea está perdiendo la cabeza por el dinero lo cual le lleva a cortarse las alas está súper preocupado con muchísima impotencia porque le viene una torre ¿por qué? porque está viendo de más o sea ya todo lo que le está mostrando el Espíritu aunque no quiera ver el fuego quema el fuego es el Espíritu Santo te enfrentas a las verdades que estás viendo haces los ojos ciegos pero esto ¿a dónde te lleva? a una destrucción ¿por qué? porque no puedes ir en contra del amor y por mucho que te resistas a en contra del amor las circunstancias presentes se le van a complicar de tal manera que por mucho que quiera esconderse ya no se va a poder esconder porque el fuego cada vez está más vivo su vida cada vez es más caótica por lo tanto al ser más caótica hay más revelación y llega a un punto en que ¿contra quién se está peleando? contra sí mismo porque no hay nadie más entonces la vida le está diciendo tienes dos opciones una es dominar esa mente dominar la situación y cerrar un ciclo en tu vida porque tu vida en realidad no te gusta nada te agarras únicamente a la materia y lo mismo te da el palo que estés recibiendo porque solo te agarras a la materia y eres inamovible o empiezas a intentar ordenar lo desordenado que al final es ese ego esa mente para enfrentarte a tu propia verdad y encontrar el camino porque en realidad la vida de esta persona es un caos todo una apariencia todo un postureo todo una mentira porque no quiere ver la verdad evidentemente lo más importante de lo que estamos viendo en sí es que sabe perfectamente cuál es su torre porque lo está viendo a gran escala porque su propio ego le está haciendo daño porque su propio ego ya también se está revelando hacia toda esa torre que está viendo ¿sí? voy a poner un ejemplo el típico esta persona puede ser la típica o el típico para fantas en que en un principio paga la fanta tan contento tan contenta pero llega un momento en que ya se está empezando a cansar porque ve que es el único que paga la fanta y ahí empieza esa destrucción de su propio ego hacia sí mismo de lo que ha creado por estar pagando todo el rato la fanta entonces eso que ha creado que es un castillo en el aire porque ahora su ego se revela contra eso y lo destruye entonces esta persona ¿a dónde va? bueno hacia donde sabe el espíritu porque es el trabajo que está haciendo para que entre en sanación y aquí nos lo han explicado al detalle de lo que está viviendo esta persona en este momento para mirarle con ojos de compasión y misericordia para que se le haga más fácil el camino porque la lucha que está teniendo en este momento es fuerte está tambaleándose literalmente en su propio mundo el cual esto le va a llevar a una transformación sí o sí porque su alma ya no puede más esta persona llora mucho ¿eh? mucho mucho porque allí donde no quería ver ahora está viendo y no se puede conformar porque aquello que el ego un día le construyó ahora lo está destruyendo potente potente para esta persona que está viviendo todo esto porque la verdad es que es como una persona que está allá en una en una cuerda floja intentando aguantar el equilibrio para no caerse vamos a ver hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías pues evidentemente a celebrar la vida a encontrar esta unión con el todo hacia esa nueva oportunidad de compartir vamos a ver aquí qué es lo que nos quieren decir bueno pues esta persona lo que busca es compartir trabajar mucho mira a esta persona le veo que está trabajando hacia dónde va es a que trabaja mucho pero va a estar esperando a ver cuándo termina este trabajo para empezar otro le veo en un momento de querer compartir más una cosa que con otra para poder venir a hablar contigo vamos a ver bueno pues aquí veo que esta persona hay alguien en su vida estoy viendo que se va a decantar más por darte a ti prioridad que a la otra persona el querer terminar de trabajar para empezar un nuevo trabajo el cual veo que está esperando a que finalice algo para poder empezar algo nuevo y esperando que finalice algo pueden ser varias cosas podremos hablar de que una madre fallezca porque termina ahí hablamos de terminar para poder empezar podemos hablar de que los hijos terminen los estudios que terminen para volver a empezar o incluso esperar bueno no vamos porque siempre estamos matando a la suegra vamos a dejar a la suegra viva pero terminar podemos hablar de terminar de hacer un trabajo con su madre pues que finalmente se dé cuenta su madre o su hermano o su tío o su abuela da lo mismo que su relación si está con alguna pareja que su relación realmente no funciona que vean que esto termina que no hay amor que no hay relación que no hay nada que sean conscientes terminar varias cosas a la vez para poder empezar de nuevo porque aquí tenemos este tres de espadas tenemos con este nueve de espadas es decir aquí hay un una gran comida de cabeza intenta ser prudente con esta emperatriz ¿por qué? porque aquí veo una separación en el cual esta persona es que claro aquí hay mucha historia porque veo que esta persona ha trabajado mucho veo que en esta separación lo que quiere es que le den lo que le corresponda incluso quiere que le den más quiere todo para él o para ella porque ahí está ese ego que dice lo tienes que tener todo para volver a empezar entonces es un poco que se vuelve a dar consigo mismo con esa parte egoica que sabemos que tiene en el de vale me separo pero si he estado trabajando tanto todo esto es mío quiero que me lo den entonces claro ahí la figura de la emperatriz es la que dice si le das todo si lo quieres todo para ti pues perdona no tengo nada te doy la espalda es decir porque me estás engañando me estás traicionando aquí hay una guerra de intereses tanto por la parte de tu persona especial como por parte de la persona de tu interés de con quien está es decir con esa emperatriz que es quien vive con la persona de tu interés o con quien se relaciona entonces puede ser también un trabajo porque la emperatriz es la creación entonces ahí puede haber también un trabajo en el que tenga con un socio y quiera llevarse mayor parte de la sociedad cerrar un negocio y empezar otro cada uno que lo coja como corresponda consigo lo que sí que estoy viendo es que la persona de tu interés quiere llevarse quizás más de lo que le corresponde y aquí veo que hay una una lucha de poder en el que se es como que van muy despacito con mucha prudencia no hace ese daño aunque el daño veo que ya está hecho bueno bueno esta persona se va a poner en contacto contigo te va a estar buscando sabe perfectamente que con esta persona pues se puede estar haciendo daño se puede estar haciendo daño pero también veo que se está tragando muchas verdades ¿qué le diría? vamos a ver aquí en este en esta situación te voy a decir una cosa esta emperatriz a esa a la persona de tu interés en este momento le está viendo como una persona que no tiene vergüenza es que no tiene vergüenza en la persona de tu interés la veo en una situación de decir como paralizado o paralizada ahí hay mucho hay mucho llanto hay mucho dolor también una situación de 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 intentar tener una victoria ¿no? y es encontrar esa separación ¿hacia dónde va? pero claro al mismo tiempo también dice pero a ver una cosa si es como los burros se esconde para llamarte para encontrarse para verse contigo se esconde ¿por qué? porque está en una situación en la que lo quiere todo para él o para ella entonces aquí a mí ¿qué me está diciendo? que algunos de vosotros estáis teniendo relaciones con vuestra persona de interés estando todavía casado o casada por eso lo que vive esta persona en su casa es esta situación de que esta persona le dice es que no tienes vergüenza es que me estás traicionando en mi propia cara y encima lo quieres todo para ti para empezar una nueva vida con una persona con la que le estás llamando con la que te ves a escondidas es decir esa persona ya es consciente es totalmente consciente de que existes en la vida de la persona de tu interés wow es que claro está el asunto en este momento en esta situación ¿no? entonces no podemos decir que está paralizado o paralizada pero si lo que está viviendo en este momento esa persona ¿no? a consecuencia de que le pone mucha mente a que lo quiere todo para él o para ella a pesar de las circunstancias porque tú date cuenta mucho llanto ¿por qué? porque es una situación de como que no me puedo separar ¿no? ahí está esa separación porque le está pidiendo esa separación pero es como que no puede ¿no? como es la verdad amo a esta persona quiero estar con esta persona y como que esa emperatriz le da la espalda y pues ahora no me voy a separar porque aquí hay cosas que hay que perderse y bueno pues tampoco estoy dispuesto o dispuesta a perder ¿no? y es como que esa kármica no le está dando el divorcio es como si quieres tener esa relación escondida la puedes tener pero no te voy a dar la bendición para que puedas tener una relación normal porque mi mi trono nadie me lo quita es como si hubiera ahí un contrato de por vida y que no se pudiera romper es lo que estoy sintiendo porque no tienes ningún sentido de que si una persona se quiere separar no se pueda separar entonces quizás tenga algo que ver con el trabajo bueno ya te digo cógelo como resuene contigo pero si veo aquí una situación como de pues no te puedes ir y como no está dispuesto o dispuesta a perder pues no se va continúa escondidas bueno bueno menudo chaparrón el que está viviendo en este momento tu amor voy a ir al Casanova para ver si hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo que tenemos que saber y no estamos viendo dice que quizás sea la casa que no está dispuesto o dispuesta a perder la vivienda y pues la otra persona tampoco se quiere ir una situación que la materia el ego la tierra es lo único que le está reteniendo en ese lugar hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo bueno pues ahí está ese juicio en lo que hay me avergüenzo y ahí veo una situación de aquí se está sufriendo mucho el momento de recuperarse un poco normal que en ese juicio que se está teniendo estén sufriendo no me extraña pero ese ese sufrir también le sirve para ajustarse a ellos mismos claro y ahí sigue estando la emperatriz con ese juicio que le está haciendo y esta persona pasando de todo yéndose con su amante que es con realidad quien le hace feliz se avergüenza si se avergüenza por lo tanto con esa emperatriz veo que hay una transformación porque esa emperatriz a consecuencia de esto también está sufriendo y luego la persona que se va con el amante pues ahí está sin que nadie le vea llevando este dolor por dentro ¿por qué? porque aquí se ha estado trabajando con dos personas a la vez tú date cuenta que interesante es esto que nos están diciendo hemos visto durante toda la lectura la situación terrenal y la mente que le pone la persona de tu interés en todo este asunto que está llevando tanto a ti por una parte como su propia vida personal eso hemos visto en la primera lectura en la segunda lectura hemos visto la situación que lleva con esa emperatriz con esa madre con esa empresa con esos hijos con ese punto de creación ¿qué pasa? que esa emperatriz también está sufriendo por esa separación porque está viendo que su pareja tiene un amante ¿para qué no está ocurriendo la transformación esta? pues está ocurriendo ha ocurrido para ti que me estás viendo evidentemente pero también para estas dos personas porque al final todos son los hijos de Dios y todos tienen sentimientos y todos tienen corazón todos tienen alma ¿qué ocurre? que esa emperatriz ha sufrido tanto en ese juicio que está siendo totalmente consciente de la transformación que está llevando para que se ajuste y salga de ahí porque también está siendo totalmente guiado a que haga ese cambio y por otra parte a que la persona de tu a que la emperatriz cambie de modo de pensar y de ver las cosas porque en este momento no quiere ver nada a que abra los ojos y a la persona y a la persona de tu interés está siendo llevada a que dentro de este sufrimiento esta derrota en la que se siente en secreto porque no se lo dice a nadie finalmente haga el sacrificio a pesar del dolor pero el dolor es verdad de ir a quien realmente le mueve el mundo que eres tú con quien realmente está enamorado o enamorada con quien quiere tener una relación con quien se vea ocultas el amor porque aquí como vemos amor no hay quien está cambiando tanto la cármica como la persona de tu interés porque es un amor por convinencia como bien estarás viendo totalmente estancado porque esta persona solo piensa en ti ajustándose a sí mismo agarrándose a ese ego en este desorden que está teniendo mental que le lleva a esa torre y a ese cambio por justicia divina de hacer los cambios que tenga que hacer enfrentándose a sus propios demonios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!